Mi amigo, vives en la Florida Central, vives en el área del Gran Orlando y estás buscando una casa para ti, para tu familia, para hacer realidad del sueño americano. Una casa para comenzar, de tres habitaciones y de dos baños que tenga excelente ubicación. Tengo esta casa, esta casa que está a mi espalda, es la casa modelo que vamos a combinar. Se encuentra en Ocoe, muy cerquita de la 4, muy cerquita de la 429, con excelentes escuelas y con área comercial. Es una casa que comienza alrededor de los 417 mil dólares. Hay 20 mil dólares de ayuda para tus gastos de cierre. Voy a girar la cámara para que la puedas ver. Esta preciosa casa de tres habitaciones y de dos baños se encuentra en la maravillosa ciudad de Ocoe. Una ciudad que tiene todo lo que usted necesita. Está pegada a Winter Garden, está pegada a Windermere. Es una comunidad, un área fantástica para vivir. Se las recomiendo con todo porque yo vivo en esta área, me la conozco bien. Y esta comunidad tiene casas que comienzan en los 417 mil dólares. Al ingresar a esta casa de tres habitaciones y dos baños, nos conseguimos por aquí, el área de El Laundry. Seguimos por acá y este pasillo nos conduce a este bellísimo y decorado área para comer. Donde está la mesa del Dining Room. Fíjense el espacio, un espacio cómodo para la familia. Aquí lo podemos ver. Vamos a seguir caminando y quiero, antes de seguir a la cocina, mostraré las habitaciones que están acá a la izquierda. Aquí podemos ver dos habitaciones. Recordándole que es una casa de tres habitaciones y de dos baños. Aquí estamos viendo la primera habitación. La segunda habitación en esta comunidad de Okoy. Okoy, excelentemente ubicado, excelentemente cerca de Windermere, cerca de Winter Garden. Aquí podemos ver el baño para estas dos habitaciones. Vienen con granito los topes. Gabinete de primera. Seguimos caminando y ahora sí vamos a ingresar al área de la cocina. Una cocina en L con su granito en el tope que viene incluido. Viene el horno a microondas, viene el range y también están dando la nevera. Por aquí podemos ver el área para que usted se siente. El área del sofá con su televisor. Vamos a hacer este paneo para que usted pueda ver todo el concepto de la casa. Una casa de tres habitaciones y de dos baños cuyo precio es inicial de 417 mil dólares. Hay 20 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. Esta es la habitación máster. La vemos desde diferentes ángulos porque yo sé que usted quiere ver la habitación máster. Usted que paga la hipoteca todos los meses, quiere estar en una habitación súper cómoda. Y esta habitación tiene lo que usted necesita. No pierda esta gran oportunidad. Aquí podemos ver el doble sink de la habitación máster con granito. Por aquí el área del toilet. Y finalmente cerramos con esta súper ducha para que usted descanse. Mi amigo, excelente casa. La acabamos de caminar. Tres habitaciones, dos baños en Ocoe, cerca de la I4, cerca de la 429, cerca de la West Colonia. Señor, estas casas están buenas, con buenos colegios y con comercio. Hay 20 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. El precio de estas casas arrancan en los 417 mil dólares. No pierda esta gran oportunidad. Adicionalmente, estas comunidades no tienen CDD. Y la asociación es aproximadamente 70 dólares al mes. Si usted quiere más información, si usted quiere comprar su casa en la Florida Central, esta es una de las mejores. Nuestro teléfono en Welty Reality, el 321-977-2024. Y dígale sí de todo corazón al sueño americano, porque Dios siempre quiere. Amén.